Hola, mi nombre es Dali Poblete, soy trabajadora social del servicio de urgencia. Mi función acá es gestionar la entrega de información médica entre médico y familiar. También realizamos las fichas sociales, la información para que los médicos puedan tener contacto directo con las familias. Hola, mi nombre es Vigliola Arraglianti, soy psicóloga acá en el hospital, trabajo en el CAIF. Principalmente mis funciones ahí son la atención de funcionarios en el hospital, actividades como de apoyo, me toca harto apoyar a la unidad en coordinar acciones en salud funcionaria y salud ocupacional. Dali es una mujer power porque ella es una mujer comprometida con la salud pública, con el trabajo social, logra realizar su trabajo de manera eficiente, es una mujer que en nuestro equipo, propiamente tal, ha logrado favorecer el trabajo en equipo, ella es comprometida, es muy versátil en términos de roles también, ella es una mujer power como mamá, como compañera, como colega, como funcionaria pública y por sobre todo tiene muy claro el compromiso y lo que significa trabajar en salud pública en tiempos de pandemia. Yo elegí a Vigliola como una mujer power porque aparte de ser una excelente profesional siempre está preocupada del trabajo del equipo y es una persona súper organizada que nos ayuda a mantenernos al día con la pega, es una persona cálida y además excelente mamá, siempre se ve muy preocupada por sus hijos. Cuando me reconocieron como mujer power, una de las primeras impresiones que me dio fue como nervios, felicidad, de que se está reconociendo mi trabajo, donde no se está invisibilizando lo que uno realiza acá dentro de urgencia y que en tan poco tiempo uno haya podido lograr hartas cosas dentro del hospital. Cuando me enteré que me habían escogido como una mujer power, me sentí súper emocionada, contenta, muy alegre, pero principalmente muy retribuida y muy querida. Escucha, 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 escucha.